Bateo 1 Bateo 2 Bateo 1 Otra punta de la arriba Va con el correo de suelo Frackeado A mi va a 60 FPS Y ahora me va a 150 ¿Te va? 150 me va Joder A mi ojalá me fuera seguro Sabrá petar el juego ¿Vamos a esa casa? Si, al azul Si Que viene gente Pero al norte va No tengo ni nada Hay gente en la casa del cemento Al frente, al frente mía Abajo tuya Chitera, chitera Si, ahí está No me voy a la mierda de esta Toma 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 ¿A dónde se va ahora? Mira, lo veo Vamos a poner dinero Ven compa Que te quiero dar un besito Hay uno de derecha Y otra izquierda Si, otra izquierda Vale, son dos Hay más Unos de un team Voy contigo, Mades A matar a este Vale Tengo cegadora, espérate Tengo cegadora Aguanta, aguanta, aguanta Ahí 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 está Uno Crackeado ¿Cómo? ¿Cómo te puedo ayudar? Crackeado Está crackeado El otro Crackeado Este es el gulag Survive y puedes redeployarlo Eso ¿Estás listo? No Más 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 Vamos a ver Si ganas esta mierda Si ganas, estás listo Estás listo Estás listo, soldado Ahora ¡Vamos a la mierda! No, jodido, estoy por abajo No, jodido Alguien Allí hay mochilas y todo eso Sí Sí Vamos por la caja primera Más Voy con la cámara y el car Eh, el car, hombre ¿Vamos a ver? ¡Bien, mi UAV, aquí! ¡Socos! 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 Está aquí cerca ¿Eh? ¡Socos! 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 No tengo planes voy a comprarme placa se va para atrás creo vamos a por estos que estan aqui espérate espérate va solo salio otro para atrás apuras a la parte de arriba a batido gol de arriba del todo buena me disparan desde de nanak paura no tiene franco me lo puedes señalar por fa? no puedo dejame subir y te digo un poco mas que no le veo ahora no 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 lo logro no 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 caqueado te vas a firmarca tío be advised uav is bingo fuel rtb for resupply me lo pego lejos peje y me mata si si y yo la diamati no es como gato chaval mira gente mata a los en bonja no da pongo yo voy a huelo te he ido no 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 joder gilipolles me lo podre haber dicho antes he perdido tiempo ahora pensé que daba pensé que daba mi calculo estaba mal brun no tengo balas de aire ela le doy yo le doy todas las que tengo craqueado vale aquí es No hay rato. ¡No hay rato! ¡Eliminaste el target más querido! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Yo lo ataqué. ¡Ven por aquí abajo! ¿Dónde abajo? Por aquí, por el rato... ... aquí. No, me la pegan Edu, puedo venir Edu, Edu, Edu Voy, voy, voy Está enemigo abajo del reloj Ahí, ahí tira Tengo ataque, lo tiro No, bueno No, bueno, copy, strike inbound Veo el otro, ¿Aquí? Se movió para izquierda, bro Se movió para izquierda, se llevó así Ahí Tira, cobro Ah, ¿te viste al de abajo? Sí Está muerto, era andando en el mismo equipo, creo Ah, vale Ah, y no me han dado la kill Bueno, si va para tienda, mejor Porque si nosotros vamos y compramos algo, también entiendo Ok, lo veo al frente Muy bien Pero creo que es otro team, bro Ah, tío uno Finado S.T.O. T.O. Aguanta, aguanta, aguanta La kill es la lección Raqueada No entiendo como uno de los primeros Raqueada Raqueada yo los voy a intentar sacar mas batido uno batido dos hay uno con auto batido otro tienen los dos auto vende los batiste al frente si salen los escaleros tienen trofe esperate deja que entre yo primero a la izquierda uno aqui 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 buena atras cuidado es que si no muero vale review me si pueda ah no tengo un gula que asco de campers va para alla vale vale cuidado no los mate siguen vivos los dos vale los dos se revivio se revivio eeeh estoy intentando ver si puedo abatir uno con el karg a ver si tengo batido uno otra punta de aqui arriba va con escometo en el suelo y me lo hago que campers bro viene camion para la tienda a la tienda a la tienda a la tienda a la tienda esta tienda no la veo esta de la izquierda esta metido en piscina si en piscina viene en varios bro craqueado uno joder a tienda uno voy 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 a la tienda me mata brincán no 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 a la tienda no brincán noo brincán noo no ¡Ah! ¡Ah!